La mayoría de las vacunas se consiguen salvo la vacuna contra la meningitis, la antimeningocóxica. Ha habido un faltante en las asistencias públicas, la vacuna gratuita que se da dentro del calendario de vacunación. Entonces esas personas que necesitaban cumplir con el esquema venían a las farmacias para adquirirlas. El tema es que la cepa C, que es la que se aplica en el calendario de vacunación, entró en falta y no se consigue. Sale aproximadamente entre 500 y 600 pesos y la única que se consigue es la que tiene todas las cepas completas y sale 1.900 pesos. Pero esa no es la que se aplica en el calendario de vacunación, sino una que cubre para todas las meningitis. Se estima que en un plazo no mayor de 10 días habrá nuevamente stock de las vacunas contra la meningitis cepa C, tanto en la salud pública como en las farmacias privadas. Se aplica en bebés de 3 meses, la segunda dosis a los 5 meses y la tercera a los 15 meses. Cuando se tiene que cumplir con estos tiempos, los padres empiezan a preocuparse si no consiguen la vacuna gratuita y quieren comprarla para poder cumplir con ese calendario. Por eso se ha agotado el stock en las farmacias y estamos esperando también dentro de los próximos 10 días que ingresen nuevas dosis. ¿Cuál es la necesidad de los adultos o de los adultos mayores de colocar esta vacuna? En los adultos sí el sistema inmunológico está debilitado o si hay enfermedades crónicas. Porque, ¿qué pasa con esta bacteria? La bacteria afecta en gran proporción a menores de 5 años, pero en adultos con el sistema inmunológico débil también puede ocasionar infecciones muy graves. Esta bacteria es resistente a muchos antibióticos y hay casos de meningitis o de septicemia que son producidos por esta bacteria. Por eso consulten con el médico y verifiquen si es necesario la aplicación de la misma. Y entonces estimamos en un plazo de 10 días volverán las farmacias a tener esta vacuna. Exacto, se reponería el stock. Con respecto a medicación para el hipotiroidismo, ¿también están en escasez algunos medicamentos? La marca comercial Levotrin, que tiene una asociación de productos para la tiroides, es la que se discontinuó hace aproximadamente 6 meses. El stock en las farmacias se agotó hace unos días. Nosotros ya veníamos recomendándole a los pacientes que consulten sí o sí con el médico endocrinólogo para ver con qué otras drogas lo pueden suplantar porque no hay un medicamento en este momento que tenga exactamente esa proporción de principios activos. ¿Y no hay posibilidades de que vuelva a estar esta medicación? Aparentemente no se va a volver a fabricar. Por eso es necesario que consulten con el médico y el médico evalúe qué tratamiento es el que les va a administrar. ¿Qué es lo que les va a hacer?